Hola República Dominicana, bienvenidos al segmento Pregúntale a Franklin Mirabal. Franklin, ¿qué esperamos este año de Sandy Alcántara? Gracias Penny, Sandy Alcántara, nada más y nada menos que el ganador del premio Sayon de la Liga Nacional. Es uno de los pitchers dominicanos de más talento, dueño de un repertorio amplio y efectivo. Pero una de las cosas que molesta a los dominicanos es que él firmó un contrato barato que golpea apenas los 50 millones de dólares. Y eso lo gana hasta uno de los lanzadores élites del béisbol. Una de las metas inmediatas de Sandy Alcántara será tratar de convencer a los Marlins de una renegociación para que lo pongan a ganar sobre 20 millones de dólares, que es lo que él merece. De lo contrario, podríamos ver a Sandy Alcántara en otra organización, en un equipo grande, que le pueda pagar un dinero acorde de un pitcher ganador de un premio Sayon. Muchísimas gracias Franklin, y a ustedes, sigan en sintonía con Impacto Deportivo. ¡Gracias!